bueno continuamos en el día por 1.25 mirá y mira yo no sé pero me caieron encima varios y las uñas llenas de tierra pues esa mi hija fue de respeto mira el gorrito mira el gorrito como me lo dejaron ay dios, pero quien fue el poderoso fue Miko Miko jeee no, el fue el que la logró reventar toda ajá vuela que vergüenza que vergüenza si vamos hasta 37 segundos estamos listos para continuar si vaya, el siguiente el siguiente premio es modello hombres salgan la cocina para que la puedan ver y se animen a participar por favor salgan hacia el centro salgan así se animan a participar estos hombres vamos por una cocina porque no participan vaya ajá este pey tenemos 5 o más verdad cuantas tenemos mismo tamaño si tenemos varias 11 vaya a haber mismo tamaño calculado más o menos a ver cuantos pueden participar necesitamos dos mesas por favor aquí enfrente bichos de 4k dos mesas dos meses vuela los que se van a ganar el tambo wow una cocina de horno con 4 quemadores vuela no muchas quien no quiera participar por esto es porque no quiere nada gracias vuela con tambo de vuela 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 la gran diferencia entre el tambo y camarón ninguno el color cambie de la acción y con el color es que casi la mayoría está esperando el final está esperando el premio grande casi la mayoría el siguiente reto es el siguiente premio está muy bonito el sistema este es general o sea pueden participar todos el único que quizá no podría participar porque ya se ganó la cama por el momento es chinga si los demás no quieren participar hasta él puede participar así que por el momento todos los trabajadores menos chingas y ahí si no se ponen las pilas 6 ya no hay más mismo tamaño ya no vaya entonces tenemos seis para comenzar pero si quieren participar más todavía hay un parcito más de sandía creo yo que no se imaginan de qué se trata se trata de comer se trata de disfrutar una sandía así es de que por el momento tenemos seis pero si dice alguien más yo también le quiero entrar que le entre siete sandía vos no entonces los primeros seis que quieran participar tienen que hacer lo siguiente vamos a ver los primeros seis que vengan hasta acá con dos bloques de 20 dos bloques de 20 los los primeros seis los primeros seis que vengan aquí con actividades de 20 no hay de 15 no hay de 15 bloques de 15 los primeros los primeros que traigan aquí ya tenemos tres aquí tenemos cuatro con freddy los bloques de 15 los primeros dos que vengan ya tenemos cuatro participantes también en el gordo de 5 que más y más para bien vamos vamos a eso y Si trajo ya 20, mire, ya ves que si había el día 20, dicen que no. Vaya, entonces tenemos 6. Dale, dale. Si viene Saúl, 7, traemos otra sandía, no se preocupe. Vaya, viene Saúl también, otra sandía, 7, vaya chico. Otra sandía. 7. Otra mesa. Otra mesa, y hombres, hay que desarmar esto, por favor. Los bloque, los ladillos. Ok. Vaya. ¿Esa no sirve, Claudio? Sí. ¿Esa no sirve, Claudio? Seguro. Vaya. Ah. Ok, tienen que estar listos y preparados. Aquí encontramos una. Si no cenaron, la hicieron, y si cenaron, también la hicieron. Ok, sí, sí. Vaya. Vaya, entonces. Ajá. Cuchillo, necesitamos más de uno. Cuchillo, machete, lo que sea para partir de la sandía rápida. Cuchillo. Cuchillo. Eso, amigo, mirá la gran cosa y nota con gasla que te podría ganar. Te podría ganar. No, 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 hay que partirse la mitad y luego la sesión. Tienen que echarle todas las ganas del mundo. ¿Quién quiere a la modelo, dice? A la mexicana. Yo pensé que la mexicana era. Por cuartos. Por cuartos. Por cuartos. Aquí de la primera vaca. Por, vaya, oye, pues de la mitad saca otra. Cuartos. Sí. Así. Por casado. Bueno, como sea. Ah. Así, entonces, cuatro cuartos. Ajá. Venga, así me pueden morder bien. Depende, depende. Háganlo en ocho pedazos, pues. En ocho pedazos. Sí. Ocho pedazos. O sea, sí, luego de lo adentro, así, cabrón. Ajá. Ocho pedazos de cada sandía. Ocho pedazos de cada sandía. Ay, diablo. Ay, no. Ocho pedazos, papá. Ocho pedazos de cada sandía. De una con la de la otra. Cierto. Vaya. Entonces, para ganarse esta bonita cocina. Con el campo de gas. Completa. Cuarto. Lo que tienen que hacer es. Ajá. El primero que logre comerse la sandía. Ajá. Vamos, tienen que tener la barra. Vamos, vamos. Vaya. Para que no haya trampa, tienen que comerse todos los rojos. Tienen que dejar nomás lo blanquito. O sea, no bien raspadito de lo verde, ¿verdad? Pero sí que no se vea roja. Que no se vea roja, sino que se vea nomás sin los rojos. O sea, que será lo blanquito nada más. No hay una pedaza de sandía para que hagan el ejemplo, para que no haya trampa. O sea, que no haya trampa. Ya se lo llevaron. ¿Por qué lo llevaron? Tal vez lo pueden ocupar estos rojos. Ay, Dios. Ay, qué gusto. Vamos, vamos. Tienen que ganarse la cocina. Incluye tambo y gas la cocina. Hay un otro. Ey, bien, Saúl. Tienes que echarle pila, Saúl. Acuérdate que hoy tienes la chava y ya con chava. La chava quiere cocinar. Rápido, 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 rápido. Vamos, vamos. Otro que colabore, otro que colabore, para que vean el ejemplo de cómo tiene que dar. Rápido, después comiense. Un pedacito y no lo traje más o no lo va a dar. Ajá, pero como aparecieron. Es que tú vas a comer sandía, le pusieron. Un pedacito. Son los sanas de sandía. Hombre. Vaya, eso. El chile, el chile. Y él no es por dar el ejemplo, es por comerse la sandía. Esa que es el pedazo que estoy viendo. Ah, un poquito más, así que no vean los rojos. Ay, como chuga. Vaya, ven, chile, 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 chile. Vaya, es el ejemplo de, vaya, muéstreselo a todos. Miren, 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 así ve, así ve, así ve. Así, así, así. Así como chuga, así como chuga. Ahí todavía tú ya le miras rojo. Yo, hombre, chile. Vaya, si acaso necesitan el cuchillo, porque aquellos que están en ocho pedazos pueda que no le quepan los dientes hasta ahí, así que lo van a tener que cortar. Así que tengan un cuchillo. Cierto. Tienen un cuchillo en la mano por si necesitan ellos para que lo partan. Vaya, vean, así tienen que quedar para que todos sepan, miren, sin rojo. Que acá son un poquito rosaditos, pero no rojo, miren, miren, así tienen que quedar. Vamos a guardar esta pieza por aquí para que no haya trampa. Recuerden que es por esta bonita cocina. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Vamos a comer, a comer, a comer y a comer. Vamos, 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 vamos que sí se puede. Vamos, 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 que sí se puede. La cocina, la cocina, tienen una cocina, miren la cocina. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? Traguen, traguen, traguen la cocina con el tambo de gas. O no lo olviden, quieren el juego la cocina con tambo de gas. La cocina con tambo de gas. La cocina con tambo de gas. Vamos, vamos. Sí. El indestructible está aquí. Vamos, vamos, demuestren que sí puede, que esta chava está diciendo la verdad. Vamos, déjale, déjale, déjale. Ay, miquito, miquito. Vamos, vamos. Ay, yo. Vamos, tres, tres. Vamos, mico. Traguen, traguen. La rascarita del tunco. Vamos, vamos. Vamos, coma. Traguen, traguen, traguen. Vamos, Saúl, traguen. Soto y semillas si quieren. Vamos, vamos. Vamos, vamos, con todo, gordo, con todo, con todo. Vamos, Saúl, vamos, Saúl. Vamos, vuela. Ya casi, vamos, que ya casi. Dale, dale, dale. Vuela, vamos, que vamos el más avanzado. Somos el más avanzado. Déjale, déjale. Ya estoy ahora vomitándome ahorita. Vuela. Vale, denle con todo, denle con todo. Denle con todo, denle con todo. A comer, a comer sandía. Vamos, 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 vamos. Vamos, sí. Vamos. Vamos. Ay, Dios, mi coco, con todo y semillas. Cuando vaya al baño, va a sacar toda la semilla. Vamos, yo, venía. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La cocina, vamos, sos el más avanzado. Vamos, vamos. Gordo, gordo. Gordo, 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 gordo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, gordo, sos el más avanzado ahorita. Se van a la mitad, se sienten que ha doble escala, pero que si vomitan, aflojan. La puedes partir también, la puedes partir sin querer. O sea, van a tener un poquito más de espacio de balde, hasta meterse el dedo de balde. Así que quien quiera meter el dedo, ahí me avisan. Y si quieren vomitar, también se vale. Se puede meter el dedo, se vale. Se vale meterse el dedo. Se vale vomitar también. Sí. Ah, ok. Vamos, Saúl, vamos, Saúl. Se vale vomitar, se vale vomitar para continuar. Tienes que va a comprar en la cocina. Tienes que llevarte la cocina para la chava. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 Osiris. Vamos, vamos, Osiris. Vamos, vamos. Ayúdenme. Sí, la tienen que dejarme. Se va a dejar. Se va a dejar en la cocina. Es importante luchar por esta bonita cocina. Es cierto.